Sí, bueno, estoy en huelga de hambre básicamente porque hace más de dos años que se pisotean los derechos de mi hija. Entonces lo único que me queda es quedarme aquí y una de dos, o se respetan los derechos de mi hija de una vez por todas y los míos, o si no me moriré aquí en huelga de hambre y problema resuelto. Solo exige una custodia compartida, que no le separen de su hija Noa. Una historia que encierra meses de sufrimiento. Yo soy un padre que incluso ha sido maltratado, amenazado y agredido. Las pruebas están en manos de la justicia y realmente lo que han hecho es pasarme de una tortura a otra tortura diferente. Este vecino de Villacañas lleva dos años de calvario, justo la edad que tiene su hija. Por eso está a las puertas de la Audiencia Provincial de Toledo, donde permanecerá en huelga de hambre para evitar el, según él, secuestro de Noa. Lo que no es normal es que un juicio por la custodia de unos niños tarde más de dos años en salir. Y mientras pasan esos dos años, esos niños quedan en un limbo a expensar de lo que uno de sus progenitores decida. Si ese progenitor decide que el otro progenitor lo puede ver, perfecto. Si no, tú te tiras dos años sin ver a tus hijos. La huelga de hambre llega después de la última decisión judicial, que ha dado permiso para que desde el próximo día 16, su hija pueda marchar a Panamá con su madre, ante el temor de Santiago de que la niña no regrese jamás. El problema es que un juez permite que una señora desarraiga a su hija totalmente, tanto de su familia materna como de su familia paterna, y directamente se la lleve a otro país, simplemente porque ella se quiere ir. Por eso dice que no descansará para que no le separen de su pequeña. Si ser padre es un delito tan grave, pues...